hola amigos y amigas el día de hoy les traigo un vídeo para solucionar problemas cuando el bluetooth funciona bien con algunos dispositivos y con otros no por ejemplo cuando conectaron su mouse y no le funciona cuando conectaron sus audífonos y no le da el sonido pero si funciona con otros ya esto igual es más o menos común se da en algunos casos y le voy a dar algunos métodos para solucionar este problema que son bien básicos bien simples pero que espero que les ayude ya el primer método que vamos a usar es irnos acá al buscador y escribir bluetooth y se van a la opción de configuración de bluetooth y otros dispositivos pinchan ahí y caemos a esta ventana en esta ventana lo primero que van a hacer o el primer método es quitar el dispositivo y volver a conectarlo ya ese es un método lo quitan y lo reconectan a veces queda mal vinculado entonces no conectaría entonces lo quitan y lo vuelven a conectar ya ese es un método el segundo método es irnos volvemos atrás a inicio y nos vamos a la sección de actualización y seguridad y nos vamos a la opción de solucionar problemas aquí bajamos y pinchamos en solucionadores de problemas adicionales y buscamos el bluetooth ya aquí el mismo sistema se va a encargar de buscar problemas y solucionarlos ya ese es otro método ese es el segundo método qué pasa por ejemplo cuando tiene un audífono y no tiene salida lo que vamos a hacer vamos a irnos al sonido abrir configuración y debemos validar que la salida del dispositivo sea el audífono ya porque a veces queda tomado este por lo tanto no sale ni por los altavoces ni por los audífonos entonces cuando con este son audífonos que son bluetooth validen que la salida sea hacia el mundo de aquí quede configurado como el punto ya aquí igual está el solucionado de problemas por ejemplo si es que conectar a sus audífonos y no les funciona igual pueden ejecutar desde aquí el solucionador de problemas y eso serían algunos métodos para solucionar este tipo de problemas ya si su problema es mayor y no le funciona nada el bluetooth dejó de funcionar de la noche a la mañana por ejemplo con alguna actualización del sistema dejó de funcionar el bluetooth o se le desapareció de acá abajo para solucionar ese tipo de problemas ya tenemos que usar otro vídeo que se los voy a dejar en la descripción que les va a aparecer también arriba en una tarjeta para que los dirija directamente y en este vídeo trato varios temas de cómo solucionar cuando no vinculó cuando no conecta cuando no está disponible etcétera etcétera en este vídeo igual les dejo varios métodos si tienen problemas con su youtube vayan a ese vídeo y ahí van a ver varios métodos para solucionarlo si ninguno de estos métodos no funciona me comentan en la rojita de comentarios y ahí yo les daré alguna otra sugerencia para ver cómo solucionarlo ya y este sería el vídeo del día de hoy espero que les sirva y recuerden suscribirse y darle like al vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao así que si tienen problemas si tienen problemas con su youtube desde aquí el solucionador el solucionador de problemas